Hola amigos de Gol México, la selección mexicana femenil goleó 5 a 0 a Chicago por un amistoso internacional. ¡A México! Charlene se pone harto nerviosa y cobra perfecto el disparo para que México abro el marcador. Ya lo gana Sara México, 1 por 0 a Chicago. Lo decíamos, ¿no? Con la autoridad, con el liderazgo que tiene Charlene, termina marcando de esta forma, engañando por completo a la arquera, suavecito lo tira y México en su mejor momento ahora sí puede reflejarlo en el marcador. Cuestión de tiempo Geo, pero ya abrió México el marcador. Sí, me gustaría destacar también que la jugada que da origen al penal, como Charlene pica la pelota por un lado para irse del otro. O sea, la habilidad de Charlene pisando el área es innegable. Dentro de primera, quería ir hacia el frente, pero bueno, es el corte de principio, el rebote le cae a México. Van a buscar la velocidad de Jackie, este puede hacer el segundo. Jackie se puede meter al área, pierna izquierda Jackie, va a encontrar el perfil, ya le vuelve a enganchar. El balón que queda tapado, pero queda escupido el disparo de la viento, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡México! Nieto se encuentra con una peluta en la sonrisa del área, importa de pierna derecha y clava el segundo. México lo está ganando 2 a 0 Geo. De veras que lo que hace Carla es extraordinaria, gracias por la repetición, como surge la jugada y tiene que ver mucho con Nieto que sigue acompañando y después ve la bola, pudiera decir riájale María, pero más bien cabe, ¡abuelita soy tu nieto! Luis Quesada, something red, a Diego que también le pone respuestas, se ha generado dinámica, ahí está la jugada individual de Chicago, bonito toque que intentaba hacer por ahí Schlegel, pero quedó corto y Ordóñez, pierde la pelota en territorio mexicano, para atrás. No, la puente de Renato y puede haber salido mexicano, velocidad de libre de Yaqui, si le mete primera, le mete segunda, sigue Yaqui, vete hasta el mundo Yaqui, pégale tú, termínala tú. La acaba dejando para María, María, pégale María, ¡gol! 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 ¡De México! Yaqui encontró la señal del wifi completa, le pone velocidad, condujo cerca de 50 metros y acaba dejando la pelota para María, México lo está ganando, 3 por 0 Mapper. Una locura lo de Yaqui Ovalle, la agarra desde atrás de la media cancha, conduce y todavía tiene la generosidad de soltarla para María Sánchez, diciendo que ella le pudo pegar María, que me parece se le estaba abriendo además la pelota, pero encuentra la manera de impactarla con la parte interna de la pierna zurda y la manda a guardar, qué belleza jugada, pero lo de Yaqui es 3. Tener 2, ¿no? Sí, eran por lo menos todas las, menos, no le vamos a dar al que dijo. No es tan estricta. Perdón, Anny. Al que dijo Sara Rubén, no le va a gustar. No, eso sí, no es así. Pues, oigan, rápidamente también, hablando de información complementaria, siempre usamos a la liga estadounidense y al fútbol estadounidense como máxima referencia, quizá en este momento te dejó. Porque viene Ordóñez, la bajó bonito Ordóñez, ya cambió la zurda, disparo, golazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mágico! ¡Ordóñez! ¡Saca la zurda y le planta un beso a la pelota, digno de que Romeo y Julieta se pongan celosos! ¡Golazo de México! ¡4-2! ¡Ya lo ganan Sara Cetúnez! Y Rodríguez, con esos cambios de juego, como lo suele hacer con el América, encuentra muy sola a Ordóñez, que hace muy bien el control. Y después, tiempo, espacio, ahí lo vemos. Y ya decidió cómo va a perder. Dejar a Milla. La que cobre lo va a meter, coincido contigo, pero hay un par de cobradoras importantes. Ya, mira, ahí está, ahí está. Ni las dos que dijimos, pero va a ser Jaramillo, ya se están hablando, ya se están charlando, pero esto, váyanle poniendo el 5 a México. Me gusta eso de Jaramillo, que se planta, pide la pelota, no duda. Creo que es una jugada para apostarle, no a la fuerza, sino a la colocación, ¿eh? Porque las barreras de los equipos norteamericanos son más altos. Ahí viene Jaramillo de zurda, les estoy diciendo que era golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Caro! Esto era un bombón, solo había que ponerle voltura, y lo hace maravilloso desde la sonrisa del área. Jaramillo, clava la manita para México, Jero González. Muy bien, la colocación evitó completamente la barrera, este ángulo es extraordinario, para ver las que sufrió la arquera. Cuando ve la pelota, ya está a menos de dos metros de incrustarse cerca del poste. Muy bien, porque Caro Jaramillo entra y revoluciona realmente otra vez al equipo mexicano en un score que ya es escandaloso. ¡Moffer! Apareció Jaramillo y clavó un golazo. ¡Ay! ¡Golazo de Caro Jaramillo y clavó un golazo.